Bordano por Mérida continúa consolidándose en la capital yucateca. Este martes 88 artesanas generación 2017-2018 recibieron su certificado de manos del alcalde Renan Barrera luego de tomar los diversos cursos como beneficiadas del programa. En su discurso el primer edif reconoció el talento yucateco enmanado de la ciudad de Mérida donde recalcó la generación de mayores oportunidades para generar mayores ingresos entre los habitantes de las diversas comunidades de la ciudad de Mérida. Estamos ya haciendo todo el análisis ahora que estaremos analizando el tema presupuestal para el próximo año para ver cómo podemos aumentar la capacidad de poder llegar a más beneficiarios. Hay muchísimas madres de familia que puedan estar en su casa cuidando a sus bebés, cuidando a sus hijos en el entorno del hogar y haciendo esta producción que además les permite tener ingresos para poder no solamente ser autosustentables en sus casas sino que también puedan tener utilidades o ingresos que les permitan crecer y mejorar sus condiciones. En entrevista para el Clis de Televisión, la presidenta del DIC Municipal, Diana Castillo Laviada, explicó que con estos apoyos y certificados a los artesanos locales se buscará un posicionamiento de la mano de la obra local así como una búsqueda de nuevos ingresos para las familias de la capital yucateca. El propósito no es aumentar las ventas sino que la gente conozca lo que se hace y que puedan las señoras acomodar los productos que se hayan hecho. En el taller se arman todo lo que son los productos que ustedes pueden ver acá, las señoras nada más se encargan del trabajo fino a mano. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias. Muy mucho. Eclipse, Televisión Digital.